Previo al inicio del PrEP, reciben a Xochitl Galvez en un restaurante al grito de presidenta. Xochitl Galvez Ruiz, representante del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática está lista para conocer el resultado de esta jornada electoral. Tras emitir su voto por la mañana de este domingo, 2 de junio, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, tras una espera de tres horas, la candidata a la presidencia mexicana arribó a un restaurante donde las y los ciudadanos la arroparon como su nueva presidenta. Xochitl Galvez se mostró muy agradecida por el apoyo y respaldo de la gente que confía en que se llevará el triunfo en estas elecciones electorales 2024, mismas que dieron el banderazo a las 8 horas tiempo de México y finalizan a las 18 horas tiempo de la capital. La empresaria y política mexicana se tomó fotos con cada comensal momentos antes de la apertura del sistema informático del programa de resultados electorales preliminares. Berta Xochitl Galvez Ruiz es candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. A sus 61 años se podría consagrar como la primera presidenta de la República Mexicana. Compite ante la representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Seinbaum, así como con el postulante de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynés.